En el marco del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica se realiza el primer encuentro departamental de reflexión sobre avances y retos de la educación en 2021-2026, organizado por el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, Sistema Educativo Autonómico Regional, SEAR, y la Huracán como parte de los ejes fundamentales de la educación superior intercultural en el país. Realmente es de gran celebración para todos el ver que los representantes del sistema educativo, en este caso de nuestra región, se reúnen para debatir alrededor de los desafíos que tiene la educación para los próximos años. Es significativo por muchas razones. En primer lugar, por ver que este encuentro es una expresión de ese trabajo de articulación que tenemos en nuestra región y en nuestro país para lograr que cada uno de los subsistemas educativos, cumpliendo su misión, puedan ser parte complementaria de todo el sistema educativo. ver que nuestro subsistema educativo autonómico regional, que nuestro subsistema de educación superior, que nuestro subsistema de educación primaria, secundaria e inicial, que nuestro subsistema de la educación técnica, se encuentra para ver cómo articuladamente y complementariamente logramos el propósito y la misión que nos corresponde como parte de la sociedad. Cada uno de los representantes de los sistemas educativos expuso sobre el contexto actual de la educación desde sus áreas, así como los retos y avances ejecutados para el fortalecimiento de la educación en la región. Huracán, desde hace 26 años, ha venido formando hombres y mujeres de acuerdo a su filosofía institucional, pero de acuerdo a sus culturas, a su cosmovisión, ya que para nosotros el fortalecimiento de las comunidades es fundamental, pero también el fortalecimiento de su familia. Nosotros en esta filosofía institucional nuestra misión, nuestra misión, que lo que hace es el poder garantizar el bienestar de todos y todas. Desde que se inició la Universidad Huracán en regiones autónomas, tanto en el norte como en el sur, hemos iniciado con carreras, posgrados, técnicos superiores, talleres, dirigidos a nuestra población de jóvenes y adultos. Nosotros en la actualidad continuamos con esa educación, una educación inclusiva para todos y todas a las universidades en el campo, a las diferentes comunidades, pero también al sistema penitenciario que le pide la ciudad de Uruguay, en donde contamos con 48 estudiantes privados de libertad. De igual manera, nosotros tenemos en nuestra aula de clase estudiantes con alguna discapacidad y hoy contamos con 7 estudiantes sordos y sordas en la carrera de informática administrativa. Para nosotros es un logro, es un logro porque siempre hemos dicho que nuestra universidad comunitaria intercultural va dirigida al fortalecimiento de nuestra población y de nuestra región. ¿Cómo encontramos nosotros la educación técnica en el 2000? ¿Cómo estaba la educación técnica en el año 2006? Era una educación técnica abandonada y privatizada. Así encontramos la educación técnica en el año 2006. Para el 2007 el primer decreto presidencial del comandante Daniel es educación gratuita. O sea, a partir del 2007 nosotros iniciamos el proceso de la gratuidad de la educación técnica. Entre el periodo del 2009 al periodo del 2014 inicia la ampliación de la cobertura, es decir, empezamos a tener nuevas especialidades a nivel del país desde la educación técnica. 2014-2016 se implementa un plan o más bien un modelo de alianza y complementariedad. 2017 nuevos tiempos nuevas modalidades. Hoy nosotros contamos con educación técnica en turnos matutinos, vespertinos, nocturnos, sabatinos, dominical hasta el nivel de la educación técnica en el campo. Contamos también con la capacitación de hombres y mujeres del campo que labran a tierra desde los diferentes programas estratégicos que se atienden desde capacitación. porque uno de los grandes logros que hemos alcanzado como subsistemas educativos a nivel nacional es la articulación de todos los subsistemas. ¿Verdad? es un logro. Históricamente estos subsistemas educativos trabajaban como una isla. hoy en día como ya digo compañeros compañeras la voluntad de nuestro buen gobierno de nuestro comandante Daniel y compañera Rosario Murillo y hemos avanzado significativamente en una cadena de liderazgo se ha dado y eso se marca en la historia de Nicaragua hablando sobre la educación. En la actualidad se ha venido trabajando y se está trabajando en lo que es el fortalecimiento de nuestro docente en la parte universitaria profesionalizando a nuestro docente desde la desde todo lo que es nuestras diferentes comunidades y municipios hemos estado fortaleciendo la educación la profesionalización de cada uno de nuestros docentes. Huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.